Bueno Gabriel, fue un empate, empate chato, poco para analizar, fueron con un hombre menos también mucho tiempo. Sí, por ahí ya analizaremos durante la semana, enfrentamos a un gran rival, todos sabemos lo que es San Martín, y bueno, por ahí el viento podía jugar un poco, ellos también no tienen lo suyo, se hizo un partido muy trabado, muy luchado, y creo que en el segundo tiempo, en el mejor momento de nosotros, quedamos con uno menos, y bueno, había que replegarse un poco y esperarlo, por ahí se hace imposible jugar en esta clase de torneo con uno menos, se te hace muy cuesta allí, y bueno, un empate que suma para enfrentar lo que viene, ¿no? Todos los picantes, ¿no? En el segundo tiempo, ahí te cruzaste con Nico, también un partido especial para hoy, imagino, con San Martín. Sí, ¿no? Por ahí, con lo de Nico, bueno, nos saludamos después, queda todo ahí nomás, ¿no? Son momentos de calentura en la cancha, pero como te digo, queda todo ahí nomás, y sí, jugar contra el club donde me formé, donde inicié, es algo especial, ¿no? Pero bueno, hoy me debo a policial y voy a tratar de dejar lo mejor en cada partido, como se debe, ¿no? La camiseta, así que siempre voy a dar todo. Muchas gracias. No, gracias a vos.